¡Con ustedes, Los Príncipes! ¡Bienvenidos! Muy buenas noches, Ramírez. ¡Feliz cumpleaños! Yo quiero las palmas de todos. ¡Arriba fuerte! A ver si se acuerdan de esta. ¡Bienvenidos! Todos los amigos dicen que estás cambiada. Es la tristeza en tu mirada. Y yo no sé que te quedan calladas cuando me nombras. Eres una sombra y yo digo que... ¡Los brás! ¡No voy a volver! ¡No voy a volver! ¡Un maldito orgullo! Yo no quiero nada tuyo, ni tu amor. ¡Ey! 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 He vuelto a los lugares Que juntos caminamos Que juntos recorrimos Pero no te encontré He vuelto al boulevard Y aquel viejo café Y al viejo de las flores Por ti le pregunté Aún recuerdo el árbol Donde yo te besé Tú escribiste mi nombre Y yo lo tuyo también Y dice El cielo fue destino El cielo fue destino De bulevar Y de café El árbol Donde yo puedo olvidar Que tendría que Sentada en el parque Te besé Los niños jugando Todas las palomas volando Que llevo en mi mente a ti Una fotografía Una fotografía Fue lo que me quedó De aquel bello romance Que aún no vio yo Visito los lugares Donde íbamos tú y yo Pero nadie te ha visto Tu amor se me perdió Ahora sí Las palmitas arriba fuerte A ver esa barra allá en el fondo Vamos con las palmas arriba Dice El cielo fue destino El cielo fue destino El bulevar Y de café El árbol Donde te encontré No puedo olvidar El día que Se estaba en el parque Te besé Los niños jugando Todas las palomas volando Que llevo en mi mente a ti Una fotografía Fue lo que me quedó De aquel bello romance Que aún no olvido yo Una fotografía Fue lo que me quedó De aquel bello romance Que aún no olvido yo Una fotografía Muy buenas noches a todos Bienvenidos Los príncipes señores A ver esas palmitas arriba fuerte Conmigo Así que sí Esta vuelta dice Empecé ponerte a pensar en él Antes que te viva llorando por él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le avisa a él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le avisa a él No llores por él Recuerda que hace mucho tiempo te amo Te amo, te amo Quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a tomar el generación Con destino a la felicidad, la felicidad Para mí eres tú ¡A ver conmigo! Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le avisa a él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le avisa a él No llores por él Piensa en mí, no, no le avisa a él Piensa en mí, no le avisa a él